Zeugma. Del Lat. Zeugma, y este del Gr. Zeugma, Yugo, Lazo. 1. M. Red. Figura de construcción, que consiste en que cuando una palabra que tiene conexión con dos o más miembros del período, está expresa en uno de ellos, ha de sobreentenderse en los demás. V. Gr. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. V. Gr. V. Gr. V. Gr.